y tan entendible que uno si es amigo del amigo tiene que entender cuando las cosas son particulares respetar esa decisión y yo digo que la respeté y la respeto mucho y la sigo respetando porque son cosas que ya digo las cosas particulares uno no las puede arreglar y las cosas políticas digo que no hay cosas que son problemas particulares que eso solamente es la persona que está en eso y hay que respetarlo entonces nosotros tenemos primero que tomar eso como un hecho que en fin es superior a todo lo que ha trabajado yo contaba anoche en una reunión que se hizo con los jóvenes pero él tenía una cosa que era de él y era la agrupación todo por él a nadie a nadie a ninguno de nosotros nos duele más que altito esto que dice y es por eso digamos que yo particularmente lo respaldo pero ocasión que es de la gente que hemos ido a visitar primeramente desde digo empezamos por Rivera por los comités de Rivera que yo creí digo la gente debe haber tirado hasta los y el tren no encontramos ninguna cosa de esas son las cosas que uno piensa encontrarse con una cosa yo hago una comparación entre Valle y los hijos para decir algo que es bien del partido nuestro la gente decía Valle era una figura tan fuerte que la gente decía que los hijos no servían para nada siento que eran unas grandes personas los hijos de Valle fueron unas grandes personalidades de este país sin embargo hemos sentido decir muchas veces que los hijos de Valle no servían para nada entonces aquí viene lo siguiente la agrupación no puede quedar sin una persona que llevemos a la intendencia tenemos que buscar en esa reunión que él dijo que cuando hubiera inauguraciones todo lo que pudiera estar iba a estar con nosotros quiere decir que el Tito de ninguna manera nos niega ese apoyo otra cosa que les quiero decir que puede pasar o no puede pasar pero te las tengo que decir es que quizá Tito también integre alguna suplencia que puede ser ya sea a la propia intendencia o a la Cámara de Diputados que ya hay gente trabajando en Montevideo que han ido a verlo y este... yo... si... mi bolera dijo nosotros no vinimos a hacer discurso y la verdad que yo no sé si nunca hice un discurso no sé hacer pero digo que este... todas estas cosas yo tenía que decir este... nosotros teníamos que decir que la situación que le podemos dar al Tito es que la agrupación sigue igual que siempre el que acá si mañana viene el Tito encuentre toda esta cantidad de gente todo esto que estamos acá que es como si estuviera el Tito y yo digo que eso es lo importante porque no puedo medir ese tiempo ni les puedo prometer cuál es el tiempo porque puede ser muy pronto como puede ser que demore mucho este... para que él pueda reponer todo eso este... las presiones familiares son peores que las presiones políticas tienen que ver las presiones Beautiful acá no me dicen lengua No me gusta No me gusta